El huracán John ocasionó el colapso de un muro de contención en la segunda sección de la quinta etapa del Infonavit Alta Progreso. Siete edificios están en riesgo de colapso. Las autoridades determinaron que los dueños de los departamentos se evacuaran y les recomendaron no ingresar a sus viviendas. Ahora los afectados esperan el dictamen para determinar si podrán volver en un corto tiempo a sus departamentos. Marco Antonio Muñoz Chávez explicó que una fundación está realizando unos estudios de mecánica de suelos y en cuatro semanas les darán el resultado. La Fundación Hogares es la que vino con un plan, el cual nos comentan que va a llevar cuatro semanas. Van a hacer muchos estudios de distintas cosas para determinar si es nada más una reconstrucción del muro, si las viviendas están todavía habitables, si están en riesgo. Es lo que nosotros queremos saber. Los vecinos afectados esperan tener pronto el dictamen de las autoridades sobre la situación de sus hogares. Ignacio Pérez en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.